Muchas gracias, Presidente. Vamos a darle la palabra a el Diputado Omar Barbosa, del Partido Un Nuevo Tiempo. Aló. Buenas noches a todos. Buenas noches al pueblo de Venezuela. A nosotros nos interesa la verdad, pero no la verdad oficial, la verdad verdadera. Por eso planteamos una comisión de la verdad que no sea controlada por la mayoría oficialista, que sea equilibrada para castigar, cuando se demuestren responsabilidades, a todo aquel que surja como responsable de la violencia, sea de un lado o del otro lado. En el caso nuestro, nacimos en política, la mesa de la Unidad Democrática, para luchar por un cambio político por la vía democrática, y no autorizamos ni apoyamos el uso de la violencia en nombre de nosotros. Y estamos dispuestos a apoyar cualquier sanción contra quien en nombre de nosotros esté haciendo actos de violencia. Pero nos preocupa que cuando se habla de actos de violencia o de fallecidos, se nombren solamente algunos. Nosotros queremos justicia para todos los que fallecieron, para todos los que fueron heridos, porque así es como podemos, con una justicia verdadera, que la debe establecer una comisión de la verdad, que no tenga interés en defender la posición oficial, sino la posición verdadera o la realidad de lo que haya ocurrido, para que todos quedemos tranquilos y todo el que tenga que pagar por sus hechos, que pague. Y estamos aquí esta noche, a pesar de tener grandes diferencias con las políticas del gobierno, porque creemos que Venezuela se merece la oportunidad de que a través del diálogo podamos resolver, podamos modificar, podamos corregir políticas que le están haciendo daño al interés nacional. Dentro de nuestro propósito, tenemos dos grandes objetivos. La paz, pero no la paz impuesta desde el poder. La paz que surja como consecuencia de que los poderes públicos, todos, actuando con la autonomía que le dé a la Constitución, ejerzan sus facultades constitucionales para que estén en capacidad de garantizarle los derechos a todos los ciudadanos de Venezuela. Y estamos aquí porque queremos luchar por rectificaciones importantes en muchas políticas que están afectando la vida de los venezolanos. Entre ellos, por cierto, la política económica del gobierno. Que aun cuando el Ministro Ramírez ha dicho que representa un modelo económico profundamente exitoso, nosotros consideramos que el modelo económico que está tratando de aplicar este gobierno es un modelo fracasado. Y para sustentar lo que estoy diciendo, me voy a referir a cifras no de la oposición, del Banco Central de Venezuela. Para decir que desde el inicio del año 1999 al 2013, a Venezuela le ingresó la fortuna de 760.803 millones de dólares, sin contar los ingresos por IVA, por impuestos sobre la renta y por aduana. Y cuáles son los resultados de la administración de esos recursos. La deuda total venezolana, incluyendo la deuda externa e interna del gobierno central y de PDVSA, para el cierre de 1998, era de 32.810 millones de dólares. Al cierre del 2013, la deuda total venezolana, incluyendo la interna y externa del gobierno central y la de PDVSA, incluyendo la de PDVSA, la deuda con el Banco Central, llega a 204.286 millones de dólares. Es decir, que hemos multiplicado por más de 6 la deuda total de los venezolanos. En cuanto a la inflación, el año 2013 terminó con una inflación del 56.4%, la más alta de Latinoamérica y una de las más altas del mundo. Para poner un ejemplo, con los países que hoy nos están ayudando en este diálogo, Brasil terminó con 5.9%, Colombia con 1.9%, Ecuador con 2.7% y Bolivia, por cierto, con 6.5%, para demostrar que esto no es un problema ideológico o del capitalismo o del socialismo, sino del manejo eficiente y transparente de los recursos públicos los que producen o no producen los resultados esperados o los resultados no queridos. Lo más grave es que la inflación es el impuesto más lesivo que se le puede poner a los sectores populares. Dijo el ministro Ramírez que están trabajando para superar el modelo rentista petrolero. Yo creo que las cifras dicen que están trabajando para lo contrario. En 1998, el ingreso por divisa vía petróleo representó el 65% del ingreso de las divisas. Y el ingreso por divisa no petrolero representó el 35%. En el 2013, el ingreso de divisa vía petróleo llegó a 96%. El ingreso por divisa no petrolero llegó a apenas un 4%. Quiere decir, quiere decir que hoy somos más dependientes que nunca del rentismo petrolero. Y que la producción nacional se ha destruido y por eso solamente contribuye en un 4% a la generación de divisas. En cuanto a la escasez, cuando en un país normal debería ser un 5%, Venezuela hoy está en 30, 31% dijo el Banco Central hoy. Eso significa que hay caída de producción nacional. Y lo más común en Venezuela son las colas y el no hay. la incertidumbre en los tipos de cambio. Tenemos un tipo de cambio a 6.30, otro a 10, otro a 50 y el paralelo por encima de 60. No se sabe hoy en Venezuela cuánto vale un Bolívar. Lo que se sabe es que no alcanza, Ministro. En cuanto a política monetaria, el Banco Central se ha convertido en una imprenta de billetes sin respaldo. y para demostrar eso cito dos cifras también en el Banco Central. La circulación de dinero en Venezuela para marzo del 2013 era de 757.621 millones de Bolívar. Y para marzo del 2014 1.333.115 millones de Bolívar. Con la gravedad que casi un 30% de ese circulante se utilizó para financiar déficit de PDVSA. Y no nos explicamos cómo una empresa que tiene costos de producción de alrededor de 20 dólares y vende el barril a cerca de 100 dólares tiene que recurrir a ese tipo de mecanismo para resolver su problema financiero. Pero ese mecanismo que significa que a cambio de papeles de PDVSA se imprimen billetes sin respaldo eso se convierte en inflación. Eso va en contra del bolsillo de los venezolanos. Eso confisca el poder adquisitivo del salario de los venezolanos y no creo que eso sea un buen ejemplo. Los fondos parafiscales fondos no controlados constitucionalmente. El Fonden de septiembre de septiembre a diciembre de 2013 recibió 110 mil millones de dólares y hace dos años que no publica balance. El Fondo Chino ha manejado miles de millones de dólares sin control contrariando, violando el artículo 314 de la Constitución que prohíbe que se haga un gasto de cualquier tipo que no esté previsto en la ley de presupuesto. De tal manera que como se me ha terminado el tiempo concluyo pidiendo rectificación por el bien del país porque hay un futuro promisor para la juventud venezolana y para todos. El camino que llevamos es muy malo en materia económica y me preocupa que el responsable de la materia económica en el gobierno crea que es un éxito. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias diputado. Tiene casi dos meses de atraso debería incorporarse a la conferencia económica por la paz y ahí hacer todos los aportes.